Hay un dicho popular que dice que gallina que come huevo aunque le corten el pico. Ese dicho popular define muy bien al Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. ¿Saben qué? Escándalo, señores. Escándalo vergonzoso para el Partido Arena. La Policía Nacional Civil ha acordonado el local del Partido Arena en Ilopango. Porque el interior de este local del Partido Arena, señores, sí que se rasga las vestiduras. Digo, que habla de corrupción, de mal manejo, de la ayuda en la pandemia. En la pandemia encontraron dos mil paquetes, dos mil paquetes de ayuda familiar al interior de esta bodega. Y la gente aguantando hambre. Y la gente con necesidad. Hay que explicar bien esto. Esta es ayuda que está proporcionando el gobierno. Que el gobierno se las ha dado a las municipalidades para que las repartan. Y entonces ellos lo que han hecho es embodegar esta ayuda. La tienen almacenada, guardadita en las bodegas para que llegue el momento electoral. Mientras la población que aguante hambre, eso no importa. Ellos la tienen guardada ahí. Dos mil paquetes. En realidad lo que encachimba, señores, es el doble discurso del Partido Arena. Por un lado, cacaraqueando en la Asamblea Legislativa. Acusando, como digo, de corrupción al gobierno del presidente Nayib Bukele. Diciendo que la gente tiene hambre. Y ellos guardándose esta ayuda que deberían de repartirla expeditamente a los necesitados. A la población que está necesitando en medio de esta pandemia. No, ellos quieren guardársela para preparar las bolsitas más pequeñitas y sacar de estas dos mil probablemente unas seis mil y hacer campaña electoral. Y meter su fotografía para que digan que ellos son los que están repartiendo la ayuda. Por Dios, esta gente no quiere que el ejército reparta la ayuda porque ellos quieren repartirla. Porque ellos quieren hacer campaña con esta ayuda humanitaria. En este momento, la Policía Nacional Civil tiene, como digo, acordonada la zona y está investigando realmente si esta ayuda, en realidad por lo menos, aunque sea con la fotografía de los dinosaurios del Partido Arena, va a ir a parar a los hogares necesitados salvadoreños. O en realidad se la van a quedar ellos, se la van a dar a sus amigos, se la van a guardar ellos para sustentar sus alimentos en medio de esta pandemia. Pero cuando le digo que ellos están rompiendo las bolsas, es verdad. Porque mire usted, ahí están estas bolsas que son distintas, las están repartiendo ellos a discreción. Bueno, ahí aparece con Margarita Escobar, el candidato y actual alcalde de Ilopango. Y vea usted, le ponen, como le digo, la fotografía al interior de la bolsita, ya preparada para llevársela a las personas y tratar de obtener su voluntad política, su voto. Y yo pensé que el primero que iba a pegar el grito realmente en defensa era alguien del Partido Arena. No, pues Shafik, ándale, imagínese usted, alguien del FMLN. Y él lo sabe, los alcaldes roban, dice él. Miren, les quiero decir a los que votaron, ya se van a agarrar de una noticia que está saliendo ahí y les va a decir, no hombre, si están robando esto, ¿cómo le voy a dar pisto para que sigan robando? Ya se los va a sacar en la cara. Ahora, ustedes saben lo que andan ahí en las redes sociales ahorita, de lo que sucedió en Ilopango. De eso se va a agarrar para no darles el pisto. Les va a jugar la cara como lo ha hecho un montón de veces. Pero allá ustedes, ¿le creen? Allá ustedes. En la alcaldía se pueden robar el pisto, y es cierto. Eso puede ocurrir, ya ha ocurrido un montón de veces. En un montón tampoco vamos a tapar el sol con... Son unos mezquinos ustedes, harineros, de verdad. Debo señalar que tampoco es posible que con el dinero del COVID se esté haciendo asistencialismo político de este gobierno. Y que dentro de las cajas familiares que están entregando... Estén colocando propaganda. Estén diciendo, aquí les manda nuestro presidente. Que un candidato a alcalde, en contra de las medidas de distanciamiento social, esté haciendo propaganda política. Nos da mucha pena realmente que hayan gobernado el país tanto tiempo. Así han actuado siempre. Han jugado con el hambre de la población. Han jugado con las necesidades. Ustedes siempre han visto la cosa de manera electoral. Ese es un chantaje a la población realmente. Imagínese usted, teniendo la comida y la gente teniendo la necesidad. De esos alimentos ellos se lo guardan. No importa si faltan tres meses para las elecciones o cuatro meses. Total, ¿cuál es la diferencia que usted ve ahora entre el FMLN y el Partido Arena? ¿Cuál es la diferencia política, ideológica? Ninguna. Solo están viendo intereses. Solo están viendo intereses para Arena e intereses para el FMLN. Y mientras se sigue hablando de esta situación, mientras se sigue discutiendo sobre esta situación de la pandemia, pues obviamente los diputados continúan demandando la ayuda del FODES. Continúan demandando que el gobierno les transfiera el dinero para el FODES. Pero mire, ahí está. Tienen ellos ayuda. Tienen cómo ayudarle a la población, pero se la están guardando en las bodegas para más adelantito. Ahora, en este momento, ya aguanten hambre los salvadoreños. No importa. Pero ellos lo están pensando electoralmente. La crisis de casi 100 municipios que ya no tienen disponibilidades para sostener servicios, para poder pagar a los empleados, pues está volviendo ya una situación insostenible. Entonces estamos esta tarde en una reunión para pedir a la anunciatura apostólica interceda para que podamos ante el presidente tener un diálogo sincero, fraterno, para buscarle una salida a la necesidad de recursos que tienen las municipalidades. Como vuelvo a repetir, En sí son 100 municipalidades, los municipios más pequeños, los pueblitos más pequeños. Lo están pensando para ganar rédito político electoral, para ganar votos. Lo están pensando mezquinamente. Pero bueno, discutieron hoy en la Asamblea Legislativa el tema de una ley transitoria para el manejo de la pandemia. Después de tanto dolor, después de tanto sufrimiento de la población, después de tanto que el presidente les rogó que le dieran una ley para el manejo de la pandemia, hoy, ya después de la tormenta, después de la oscuridad, ellos han reflexionado y están promulgando una ley. Esta ley regula los cercos sanitarios, llamados estrictamente sanitarios, sino los cercos militares, como los hemos estado viendo, que se han aplicado en algunos lugares, como Metapan, como La Libertad, y otros que también se han dado en algunos municipios últimamente, como un cuerpo legítimo, que es esta Asamblea, que tiene como facultad fundamental, fundamental, legislar, normar. Debo señalar que tampoco es posible que con el dinero del COVID se esté haciendo asistencialismo político de este gobierno. La verdad es que hay que decirlo muy claro, los areneros son incachables, los areneros son míseros, son miserables realmente, porque juegan con el hambre y el dolor de la población, porque juegan con la necesidad de la población, dejan que la población aguante hambre, se amarre el cincho, se soque el cincho, pero a ellos no les importa, porque sus cálculos son políticos. Por eso es que ya no van a ganar las elecciones, por eso es que ya no van a tener mayoría en la Asamblea Legislativa, por eso es que la gente les repudia junto al Frente Farabundo Martí para la liberación nacional. Esa es la pura verdad, esa es la pura verdad, aunque les duela. Miren, les quiero decir a los que votaron, ya se van a agarrar de una noticia que está saliendo ahí y les va a decir, no hombre, si están robando esto, ¿cómo le voy a dar pisto para que sigan robando? Ya se los va a sacar en la cara. Ustedes saben lo que andan ahí en las redes sociales ahorita, de lo que sucedió en Ilopango, de eso se va a agarrar para no darles el pisto. Les va a jugar la cara como lo ha hecho un montón de veces. Pero allá ustedes le creen, allá ustedes. Y que dentro de las cajas familiares que están entregando, estén colocando propaganda. En las alcaldías se pueden robar el pisto, y es cierto, eso puede ocurrir, ya ha ocurrido un montón de veces, en un montón tampoco vamos a tapar. La pura verdad, aunque les duela. Un abrazo, nos vemos en la próxima.